Bueno amigos, y mientras eso pasa, cuando este hombre se va a enfrentar a firmado para ver el destino del resto de The Judgment Day durante ese combate por el campeonato este sábado en Clash of the Castle, seguimos para una defensa de los campeonatos en pareja. Y no olviden también que Clash of the Castle ha presentado por Gene and Juice, un cóctel listo para beber de Dr. Trey y la nueva marca de licores premium de Snoop Dogg. Vamos otra vez a hablar de lo que se avecina. Aquí estoy con los arrestadores para Awesome Truth para esta noche, y bueno Karen Cross esta puede ser la oportunidad más grande para el testamento final, el combate de esta noche, ¿es este un paso grande en tu última visión? Por supuesto que lo es, The Final Testament tiene todo lo que necesita para apoderarse de cualquier marca en WWE, y esta noche Autores Dolor van a traer los campeonatos en pareja a casa. Y quizás, solo quizás, cuando hagamos eso, Xavier Woods se va a dar cuenta que pertenece a este lugar en vez de estar al lado de Kofi Kingston. Woods, nosotros nunca te abandonaríamos de la manera en que lo hizo Kofi la semana pasada. Tú no puedes confiar en él. Vamos a hacer esto. Insisten con traer a Xavier Woods a las filas de The Final Testament. Por ahora, la idea de los campeonatos en pareja no está nada mal. Para lo que se propone, Karrion Kross. Vamos a ver, Woods. Esto pasó el lunes pasado, vean exactamente. Oye, Woods. Después de esta noche, después de esta noche, no vas a tener que seguirlo más. Confía en mí. Durante el combate, se arma una confusión absoluta, vean lo que ellos estaban diciendo. Kofi lo abandonó. Kofi lo abandonó. Kofi lo abandonó para que no estuviera en la esquina en el momento preciso. Y bueno, de alguna manera, sí. Viene esa profecía de abandonar a un Xavier Woods que caía, víctima del ataque de AOP. Amigos, Jack Xavier vivió toda la gloria que significó ser parte de esa agrupación de New Day. ¿Qué tantas flores recibió del universo WWE? Es hora de mudarse, de pasar la página, de ver otros caminos, otros destinos, otros horizontes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Espera, espera, espera. Yo eso no lo veo, pero también veo, lo que sí veo, es que Arturo como que está confundido con Farouk y Rashid. El siguiente combate está pautado para una caída y es por los campeonatos mundiales en pareja. Presentando a los retadores, acompañados por Paul Ellery, Scarlett y Karrion Kross, representando The Final Testament, con un peso combinado de 618 libras, Acom Resort, los autores del dolor, excampeones en pareja de esta marca. Y sus oponentes, ellos son los campeones mundiales en pareja. La verdad asombrosa, o la asombrosa verdad. La única verdad asombrosa es la que van a recibir estos campeones. Definitivamente, la suerte fue leída por una vidente imparcial. ¿Ah, sí? Que terminó consiguiendo una oportunidad titular a sus muchachos de APA. Bueno, ya tú no sabes ni cómo se llaman porque Arturo te confunde, yo no entiendo. Eso se pega. Ay, ay. Sin embargo, el asombroso llegó, el asombroso llegó. Vamos, Acom, Acom es el legal. Falló al revés, pero no falla Acom con tremendo lazo. Sí, como los que daba JBL, sí. Tiene su parecido con la agencia para lo limpio. Y hemos regresado, lucha por los campeonatos mundiales en pareja. ¡Ole, Torito! Dice el Miss. Oye, pero el Miss igual está bastante caído y el toro acaba de buscar relevo en otro toro. Entonces, ahí hay el problema. Estos no son toros. Estos son mastodontes. Y directamente el Miss. Tú lo llamaste. Bueno, chicos, una cosa simbólica. ¡Oh, metafórica! Y falla el lazo, falla el lazo. Se lanza el hijo de John Cena. Y yo creo que como que se acerca, se acerca. Pero sí, 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 sí. Ahí emparedando en nudillos. El universo lo quiere ver. El hijo de John Cena. Claro, es el héroe de su infancia. ¡Wey! Es el héroe de la infancia. Yo pensaba que era el hijo. Pero lo que importa es que lo van a hacer. Y al cuadrado. ¡Y al cuadrado! Sí, sí. Ah, el que más lo admira. Y el que más ha dicho que ha vencido a John Cena en WrestleMania. Con regalo y todo. Con regalo y todo. Esto es demasiado complicado para los campeones en pareja. Porque a quien no pudieron ver fue Karrion Kross después de todo. Creo, amigos, que esto tiene una salida. Sí. Oh, con Xavier. Para que sigan envenenando en el cerebro a mi pana, dice Koffi. Mira, 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 mira. Cuidado, cuidado, cuidado. Rezar. A Cam está en el centro. Un titulazo. ¡No! ¡Qué vergüenza! ¿Dónde aprendiste eso? ¡No, no, no, bajita! ¡No lleva uno, dos y tres! ¡Qué forma de retener las preseas! ¡Aquí están los ganadores y todavía campeones mundiales en pareja! ¡Oh, son! ¡True! Por menos que esto, muchos otros han salido feamente desweñingados y creo que el tiempo está contado para los campeones mundiales en pareja. Mientras los otros dos siguen brincoteando en lo más alto de la rampa. ¿Por qué estás a distancia? Vengan, vengan a la fiesta que los esperamos, dice Kross.